En 2014, un video con contenido sexual fue difundido en redes sociales sin el consentimiento de la mujer que salía en esas imágenes. El exnovio fue quien filtró este video, dañando la integridad de la que en ese momento era su pareja. Olimpia, la chica afectada, decidió denunciar a su agresor, aunque en ese entonces no hubiera una sanción que castigara el acoso en internet. Su historia fue un parteaguas en su vida y esto la impulsó a proponer una iniciativa de ley en el estado de Puebla para reformar el código penal de esa entidad, lo que finalmente consiguió en 2018. La llamada Ley Olimpia se concretó definiendo la violencia digital como un delito que implica actos de acoso, hostigamiento, amenaza, vulneración de datos e información privada, así como la difusión de contenido sexual, ya sea por medio de fotos, videos o audios, sin consentimiento a través de las redes sociales. Esta ley es una ley hecha tanto para hombres como para mujeres, aunque son ellas las que están más expuestas. Las penas dependen de cada entidad. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el delito se castiga con una pena de entre 3 a 12 años de prisión, mientras que en Guanajuato solo es de 2 a 4 años de cárcel. Enviar videos, fotos, mensajes o audios es de una expresión de la sexualidad que no debiera ser juzgada, ya que es parte de una vida sexual placentera. Pero desde la confianza, la seguridad y el consentimiento de los involucrados, el problema surge cuando después de alguna relación, una de las dos partes traiciona la confianza del otro y amenaza con hacer público algo que es privado. Afortunadamente, ya es posible levantar una denuncia si alguien llega a vulnerar el derecho a la privacidad y a la intimidad de nuestra vida sexual.